¿Qué es el hospital de hospital? Para todas las personas que gusten traer así aquí a sus mascotas. El horario es de 9 de la mañana a 3 de la tarde de lunes a viernes y pues está aquí en el campus en el siglo XXI en la UAS, estamos aquí ubicados en el campus. Pues no, que traigan aquí a sus mascotas, pues será un buen servicio y no es caro el lugar, es accesible a precios.